Pero pongo la cámara y nos ponemos a mirar si hay una lesión estocondral asociada. Y seguramente, no sé qué nos dirá la literatura, pero seguramente nos encontraremos que un gran número de fracturas de tobillo tienen lesiones estocondrales asociadas que pasan deseparcibidas y que no vemos en una cirugía abierta. ¿Y esa será una oportunidad, no, Eva, si estamos con un artróscopio en las manos? Claro, lo que sí que está claro que los artículos dicen, ya pases al siguiente nivel, que sería reparar o... es diagnosticar. Diagnosticar. Es que muchas veces tenemos lesiones osteocondrales, la sindesmosis no está bien reducida después de todo esto. Sí que se podría, para un nivel, a lo mejor, básico, por lo menos, revisar tu osteosíntesis.